Pues estamos con el señor Olmos que hace un papel tan importante en esa película que abrió este festival y que además tiene que ver con la producción y demás. Nos cuenta un poquito de la película, cómo fue que usted se metió con esa historia. Me presentó el guión mi hijo, quería dirigirlo y yo lo leí y dije yo wow, este es un guión muy bueno pero el problema va a ser tratar de encontrar a alguien que puede hacer el papel de Philly Brown. Dije yo, esto es difícil. Y se fueron a tratar de hacer eso y con eso yo les dije, mire yo les voy a ayudar a producirlo pero ustedes tienen que encontrar a Philly Brown. Y la encontraron, me la trajeron en el video y la vi y dije yo wow, eso de ahí comenzó todo. Es una historia maravillosa señor, maravillosa. Yo creo que esa película va a ser un, decimos los mexicanos, un chingadazo, va a ser grande en México. Además porque está usted y está Jenny Rivera. Sí, Jenny, Jenny es la primera vez que ha actuado en cámara y pues hace un papel que puede ganar una nominación del Oscar. Hace un papelazo, algo increíble para decirles. La gente no lo cree, es como espanta a uno. Pero usted qué piensa, que ya tantos conciertos que da y palenques y demás y que de pronto la película sea tan importante en México y esté en los cines, ¿Usted piensa que eso puede ser una realidad en el 2013? Sí, mucho. Yo creo que esta película puede ser una de las películas más apoyadas que ha salido de los Estados Unidos sobre las temas latinas en todo el mundo. Una película maravillosa. Lo felicito señor. Un gran trabajo. Y pues recomiéndole la película a la gente para que todo el mundo en México y los que hablamos español y que vivimos en los Estados Unidos vayan a ver esta importante película. Philly Brown. Una película que de veras es de una familia que se está desarrollando de una manera distinta y que tiene una música increíble y al mismo tiempo unas actuaciones formidables. Philly Brown. Para Televisa Canal 3, Félix Castillo.